Para los filiares del interno Alberto Pérez Vargas, de 29 años, las circunstancias en el penal El Milagro afirman que su muerte fue causada. Las acusaciones se basarían en los moretones apreciados en el cuerpo del fallecido. La esposa del interno acusó directamente al director del centro penitenciario y a un grupo de agentes del INPE. Detalló que su pareja y reiteradas oportunidades habría denunciado una serie de irregularidades producto de la mafia que existiría en el penal. Aparentemente este hecho, sin imaginarlo, le habría llevado a la muerte. Pérez Vargas fue sentenciado a cuatro años de prisión por el delito de hurto agravado. Según el informe de necropsia, el interno habría muerto por un edema pulmonar y signos de asfixia. Por lo que menciona, realizarán las denuncias respectivas a fin de que la muerte de su pareja no quede impune.